Valoramos este difícil acercamiento de posturas con nuestra analista política María Grunwald en Estudio Parlamentario. María, ¿qué podemos esperar de esta reunión entre el presidente federal y los líderes conservadores y socialdemócratas? Bueno, la reunión se realizará tras puertas cerradas en un ambiente confidencial, precisamente para que se pueda hablar en forma más directa, en forma más abierta. El presidente federal tratará de lograr un acercamiento entre conservadores y socialdemócratas con todo su peso diplomático. Sabemos que los conservadores están dispuestos a negociar con la socialdemocracia. En cambio, muchos socialdemócratas siguen con su rechazo total a gobernar junto a Angela Merkel. Así lo dijo también el líder de los socialdemócratas, Martin Schulz. Él dijo hoy que no anhela una gran coalición, que más bien anhela un cambio fundamental en la política alemana. Aún así, aceptó juntarse ahora con los conservadores. Bueno, María, ¿y qué tan factible es que se reedite esta gran coalición? Difícil de decir. Por un lado, tenemos a los conservadores que quieren mantenerse en el poder y da la impresión que ya no les importa con quién gobernar, con tal de que puedan gobernar, con tal de que Angela Merkel siga como canciller. Y por el otro lado, tenemos a muchos socialdemócratas que prefieren ser la mayor fuerza política en la oposición porque creen que solo así pueden renovarse, pueden recuperar perfil. Recordemos que el Partido Socialdemócrata en el último gobierno, junto a Angela Merkel como socio menor, justamente en ese periodo perdió credibilidad, perdió muchos votos. Aún así, aumenta el número de socialdemócratas que sí desean una repetición de una gran coalición porque dicen que eso puede ser una ventaja. Los conservadores, al ya no tener ningún otro socio posible, deberían hacer grandes concesiones y así los socialdemócratas podrían imponer ideas tradicionalmente socialdemócratas, como por ejemplo elevar el sueldo mínimo. Entonces, por todo esto, esto se debe evaluar y por ello es tan difícil decir si se hará realidad o no una gran coalición. Gracias María Grunval por tu análisis.